Volvemos al Congreso, Fernando Fraquelli. Muy bien, Pablo, nueva ley de estupefacientes o modificación de la misma, la presentó Aníbal Fernández, senador nacional por el Frente para la Victoria. Senador, si uno tiene que plantear los puntos centrales de esta ley. Nosotros partimos de una propuesta que habíamos hecho en el 2008 y se lo planteamos al foro de drogas más importante del mundo. Sosteníamos que hay que hacer dos cosas, una dedicarse a los derechos humanos de la segunda generación que es defender al usuario como un enfermo, darle la atención que tiene que tener desde el punto de vista público, de las obras sociales, desde las prepagas y por otro lado, ser durísimo con el narcotráfico, buscar las alternativas y modificar nuestra legislación que ayude y genere los medios necesarios para que pueda atacarse el narcotráfico. En el medio tenemos 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia, el fallo Arriola, el fallo RMJ por insanía y el fallo Tufano por internación, en el cual se refiere específicamente o exhorta a los poderes públicos a que modifiquen la legislación para poner en este marco. No atacar por vía de la detención a los consumidores, sino resolverlo por vía de la salud y encontrar alternativas de profundización de políticas públicas que ataquen el narcotráfico. Senador, estamos cerrando el noticiero. ¿Los tiempos del Congreso y este tema ya lo habló con Rafael Bielsa? Lo hablamos con Rafael Bielsa y estamos avanzando en una propuesta que va a tener que darse a su debate, no es un tema por la urgencia, es un tema para la presentación de algo en que nos comprometimos y que estamos cumpliendo. Gracias, es muy amable. Muy bien, el senador Aníbal Fernández, senador por el Frente, para la victoria por la Provincia de Buenos Aires. Ustedes, por favor. Gracias, Fernando.